¿Qué es el viaje de Estados Unidos? La presión que tuve fue enorme de la diferencia de ingreso y en muchos sentidos, sobre todo en riqueza. Y desde aquel tiempo me quedé con la idea principal, como una pregunta recurrente, de por qué esa diferencia o qué podríamos hacer para que no se dé esa diferencia. Esa ha sido mi pregunta, si tú me dices mi pregunta cada dos, tres días, ¿qué tengo que hacer para cerrar la brecha? Gracias.